¿Qué es la idea de la gente joven? 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 Bueno... Pero hay un momento en el que Estás incorporando al mundo laboral La universidad no es un lugar fácil Yo soy arquitecta, pero posiblemente no soy la arquitecta Que te traía en la cabeza De construir de una obra y esas cosas Entre otras cosas en 2008 Que fue justo cuando terminé Empezó una crisis brutal y estaba yo mi trabajo con arquitetas y arquitetas pero a mí no me importa mucho, no era lo que quería hacer, no voy a hablar de qué pasa en una obra porque no lo sé, pero también voy a imaginar que me gusta que no es fácil. Pero llega un momento en el que estás acabando la carrera, intentando incorporarte, buscando caminos, y ves que alrededor lo que hay son un montón de hombres con responsabilidades que no tienen las profesoras que tienes, que además son menos, entras en el despacho de la escuela de directura donde están los retratos de los directores y hay una fila de señores que te miran desde sus retratos, y son todos señores. La historia no acaba ahí, también trabajando en el ámbito de la cooperación internacional, del asociacionismo, movimientos sociales, se da cuenta que aunque quien está en el día a día de los pellejos dando la cara y aumentándose al trabajo, muchos de los señores responsables y directivos también son señores. Comentarios como, bueno, un señor al fin de episodio de la generación de mis padres, hablando algunos días, no hombre, que el handicap que tenéis las mujeres son los hijos, y me estaba hablando de su hija, o sea, él tiene hijos, y me ha logrado un lugar en el mundo, pero quienes tenemos problemas somos nosotras. Y así, bueno, voy a seguir. Os traía esta imagen porque el premio en Fritz, que lo he recibido hace unos días, debería ser el Nobel, y ese año, pues, el equipo de españoles, por primera vez son tres personas a la vez, la segunda mujer, si no me equivoco, que recibe este premio, esta vez el equipo. Dice mucho, seguramente, que sea la primera vez que se concede a tres a la vez, y que haría ya un hombre, por la forma de trabajar con la gente. Otra de las cosas que me resonó en esa adopción, yo he estado, mi tesis de doctorado es sobre las cooperativas de vivienda en Uruguay, como hemos comentado antes, es una experiencia brutal, en la que la gente que va a vivir en un determinado barrio, se implica desde el principio en la solución de su problema de vivienda, construye, pero no solamente construye, sino que gestiona, es una política pública, es una historia muy larga, pero sobre todo, yo les tengo un cariño brutal a ellos, porque han sido capaces de organizar un montón de cosas. Sin embargo, que veis ahí, un montón de mujeres, un montón de situaciones, y además ellos mismos, en las fotos de portada, que se habrá analizado en un medio de comunicación, lo verí ahí, en muchas mujeres, en las fotos que ellos comparten, y sin embargo, cuando veis fotos oficiales, tanto activas como recientes, cuando hay una zona pública, y más visible, y en la cara son los individuos, que son prácticamente todos los individuos. Y bueno, y esta fue la pregunta de partida de muchas o de todas las investigaciones feministas. La escritora es María Julia Alcova, una sindicalista uruguaya, que escribió este libro hace un par de años, y narra la experiencia de las mujeres sindicalistas en los años 60. Y a mí eso me chocaba, porque lo que yo había estudiado en esos mismos años 60, quienes hacían cooperativas, en todos los libros que yo leía, los nombres, eran por supuesto casi todos, el 95% de la época. Entonces, ¿a dónde quería llegar? Pues a que, una de las cosas importantes es revisar cuáles son nuestros estudiantes, y qué historia nos cuentan. Supongo que muchas veces os habréis preguntado por qué no estudiáis tantas escritoras o casi ninguna. Si pensáis en arquitectura, o en la escuela de arquitectura, el número de arquitectas que estudiamos hay 5 o 6 años, es casi ninguno, y así ingenieras, y todo lo que os imaginéis, investigadoras, inventoras, referentes en general. ¿Cuál es la respuesta habitual? Pues que hace 5 siglos, las señoras que estaban en su casa, y que hace un siglo, pues también. ¿Veis este proyecto? Que se llama Un día una arquitecta, es un proyecto de un grupo de arquitectas, muchas de ellas argentinas, y el resto de distintos lugares. Esto que os voy a contar, se ha referenciado, es la charla de Daniela Arias, que es una amiga y compañera, y que tenéis el link ahí, si lo veis, va a ser mucho más interesante, que lo diré a los daños, porque hay sanceros, y de otras cosas. Y lo que ellas les piensan, es que se nos ha borrado, en gran parte, y en gran medida, de la historia oficial. Desde la arquitectura, en este caso, en los libros de arquitectura, faltan muchas mujeres, que estaban haciendo su trabajo, en los mismos momentos, en los que se estaban a dar de su historia. Se nos invisibiliza, por omisión, por exclusión, porque a lo mejor, era un estudio grande, y solo aparece el nombre, del señor que dirigía, o porque era una pareja, y solo aparece, el nombre de él. Aquí les voy a dar, ejemplos de cómo funciona el blog. La iniciativa es, sobre todo, un blog que saca un día, cada día, a una arquitecta, con esa inversión, de civilizar, y también, bueno, acá han estado encuentros, a mi congreso. Precisamente, como cuenta Daniela Arias, en esa charla, cualquier investigante feminista, empieza por, ver dónde estaban, esas mujeres, dónde estaban las mujeres, de lo que se estaban investigando, porque seguro que estaban. Y si os parece, que eso es algo, que bueno, que también, a su vez, estaba en su tiempo, la demostración, de que sigue ocurriendo, son cosas como esta. La foto de arriba de la derecha, es del año pasado, la Bienal de Venencia, es una de las que, de la arquitectura, más significativa. Esta Bienal del año pasado, precisamente, iba de márgenes, de igualdad, no era, o sea, era específicamente, una Bienal, dedicada a la temática social. y el señor que dirige, que es Chileno-Laurema, no tiene nada de lo que hacer, que convoca, a la primera mesa de apertura, con este plantel. Todos señores, de 50 años para arriba, y blancos. Y no pasa nada. Y esta foto de aquí, pues es lo que veis, está entregada al premio, y mucho más allá de eso, un documental británico, en el que no solo me invitan, sino que cuando pones una foto, la manipulan. Entonces, no es que pasara a 100 años, que los historiadores, eran arquitectos, señores, no se olvidaban, de la mitad de la población, sino que sigue pasando. Y bueno, un poco por dar pinta, de otra cuestión, juntas a esas mujeres, también trabajan, en el urbanismo feminista, que como veréis, es una cuestión de sentido común. Trata de recuperar, la foto de quienes no hemos diseñado, junto a la ciudad, aparte de decir, que el urbanismo no es neutral, como ninguna ciencia es neutral, y nuestras ciudades han sido hechas, desde un poder, que durante siglos, y casi hasta ahora todavía, solo han tenido hombres, blancos, medianas edades, y todo eso. Y la propuesta, pues es una ciudad, que busque, en la cotidianidad, las necesidades, en la que, se pueda caminar, que en esos trayectos cortos, después, en todo lo que necesitan, para resolver, en una tarde, en las universidades, una ciudad, que permita la autonomía, de todas las personas, que viven en ella, con accesibilidad, hasta que todos, puedan caminar, y que haya, una presencia de seguridad, que se viva, que haya vida en la calle, que puedas encontrar como en este, y eso propicie, y que haya responsabilidad, que la historia de las mujeres, existe en las calles, que por ejemplo, en las calles, de los hombres, de las calles, de más lejos, y que estén las voces, de todas, tanto de todas las minorías, como de todas las personas, y bueno, en otro orden de cosas, igual que un día, una diversa, cuenta la historia, de las que no, fue importada, la sin sobrero, pues, en el siglo, de las generaciones de 2007, estaría haciendo lo parecido, y tiene una referencia, porque es un librería, hace un poco, y nos detiene mucho, de Liza Carmen, que seguramente, no habrá escuchado, el que se llama, el que se llama. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo primero quiero empezar haciendo una pregunta a vosotros. Me gustaría saber si vosotros estáis aquí porque queréis o porque hay que cumplir con una hora de clase y si os interesa o no os interesa lo que estamos hablando. ¿Os interesa? ¿Y os gusta estar aquí? ¿Queréis estar aquí? ¿Queréis escuchar las cosas que os vamos a decir? Uf, pues muchas gracias. Me dais una satisfacción enorme porque la llave, el poder, lo tenéis vosotros. Está en vuestra mano. Todo lo que pase a partir de ahora está en vuestra mano. Vosotros sois los que tenéis la llave. Hay una cosa que me ha gustado mucho, bueno, la exposición de Marta me ha parecido interesantísima porque nunca me había planteado la realidad urbana y la arquitectura de ese prisma tan machiza y tan discriminador, tan discriminante. Pero me ha llamado la atención y me ha abierto los ojos sobre la visibilidad. Hoy precisamente en el informativo, que seguramente no lo repito porque estaréis aquí en clase, hemos contado una cosa muy interesante que también contaron ayer en el informativo. Hay muchas fotografías, si vosotros alguna vez tenéis curiosidad por coger los periódicos, hay muchas fotografías de importantes adultos y hombres internacionales, donde está, bueno, ahora Donald Trump, pero antes estaba Barack Obama, está Angela Merkel, está el de Francia, el de Italia. Y si os dais cuenta, la mayoría de esas personas son hombres. Entonces hay una revista de moda para mujeres que se llama él, que muchas de vosotras conoceréis y vosotros también. Y se ha dedicado a hacer un montaje gráfico, cogiendo esas fotos de esas importantes cumbres internacionales, en las que hay muchas personas muy importantes, muy poderosas, que toman decisiones muy importantes, y han borrado a todos los hombres que harían la foto. Entonces, ¿qué ha pasado con la foto de al lado? Porque ha quedado prácticamente vacía. En algunas solamente ha quedado una mujer, por ejemplo Angela Merkel. En otras solo tres mujeres, la reina de Inglaterra, la que era presidenta de Argentina, que ya es un hombre, Cristina Fernández de Kirchner, y de nuevo Angela Merkel. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que es la realidad. Es la realidad que tenemos. Y tampoco hay que tirarse los pelos. Simplemente asumirla, aceptarla, pero no para quedarnos igual, sino para cambiarla. Y la primera manera de cambiarla es ser conscientes de lo que nos está pasando, de lo que tenemos alrededor. Entonces, yo quiero aprovechar el vídeo tan bonito que ha hecho Ana Rosa, que yo no conocía, aunque a ella la conozco desde hace muchos años, y quiero felicitarla también públicamente. En ese vídeo hay dos ideas muy importantes que yo quiero que pensemos todos. Una es el colectivo, la comunidad. Y eso es lo importante de lo que estamos haciendo aquí ahora todos. Nosotras estamos en esta mesa, tan señorial, aquí sobre unos escalones, y parece que somos algo importante. Pero es mentira. Nosotros no somos muy importantes esta mañana, o este mediodía. Lo importante son vosotros, los que estáis ahí con las orejas abiertas y con los ojos como un plato, porque vosotros sois los que tenéis que aprender. Y hay otra cosa que me gusta, que es la segunda del vídeo de Ana, y es la intergeneracionalidad. He hablado muy mal, perdóname. Porque hay personas con cierta edad, como los hombres, que son todos de cierta edad, personas de mediana edad, mujeres de mediana edad, niños y adolescentes. ¿Y por qué digo eso? Porque vuelvo otra vez al tema del colectivo y del conjunto, somos un equipo, como los equipos de fútbol, como los equipos de baloncesto. Uno solo no puede hacer nada. Lo tenemos que hacer entre todos. Y no es cuestión solamente de las mujeres, de que digamos no. También es cuestión de vosotros, los chicos, los tíos. Porque vosotros seguramente tenéis madres, tenéis hermanas, o tenéis sobrinas. Y tenéis que pensar también en vuestras sobrinas, en vuestras madres y en vuestras hermanas. Y vosotras, chicas, tenéis que pensar también en vuestros padres, o en vuestros hermanos, si se portan mal con sus novias. O en vuestros sobrinos, si pegan a sus hermanas. Porque es que esto es una cosa de todos. Y eso es muy importante. Y es importante que os deis cuenta de lo de la generación. Porque supongo que a todos os gustan las motos, y supongo que a todos os gustan los coches. Entonces, más de uno habréis estado con una moto o con un coche por la noche. ¿Qué pasa por la noche? Porque tenemos que poner las luces. Y si ponemos las luces cortas, solamente nos sirve para la ciudad, o para zonas donde hay iluminación. Porque si vamos por una carretera con una luz corta, nos podemos chocar ante algo que venga sobre la marcha. Entonces, en las carreteras tenemos que poner luces largas. Y a vosotros, en la vida, os pido por favor que pongáis luces cortas y luces largas. No solamente la luz corta del momento, del grupo de amigos, que os invita a que hagáis una cosa, o que no hagáis una cosa, a que os calléis o no os calléis, cuando pasen determinadas cosas, determinados comportamientos. Tenéis que pensar también en las luces largas. Tenéis que pensar en vuestros abuelos. Tenéis que pensar en vuestros sobrinos. Tenéis que pensar en vuestra madre y en vuestro padre. Porque lo que pase con ellos, tanto con las personas mayores, como con los que vienen detrás de nosotros, vosotros venís detrás de nosotras. Nosotros somos un poquito mayores que vosotros. No mucho, pero un poquito. Y detrás de vosotros, que os veis tan jóvenes y con toda la vida por delante, y en verdad, tenéis toda la vida por delante, pero detrás de vosotros están nuestros sobrinos, vuestros hermanos pequeños, y los que todavía están por nacer. Y los hijos, los que todavía están por nacer. Entonces, no penséis solamente en vosotros. Pensad un poco en el conjunto y en la sociedad. Porque esa palabra tan hueca que es la sociedad, es que no es hueca. Es que está aquí la sociedad ahora mismo. Somos vosotros y somos nosotras. Somos todos. Somos los chicos y somos las chicas. No es una cuestión solo de chicas, ni solamente de chicos. Nosotras, nos tenemos que ser también responsables de lo que hacéis vosotros, los chicos. Y los chicos tienen que pensar también en lo que hacen las chicas. Y ese es mi mensaje hoy, porque, de verdad, en las noticias, a vosotros aburrirán, a mí también me aburran muchas veces las noticias, pero sobre todo me dan pena. Mirad, esta semana, el lunes, en el Congreso de los Diputados, esa cosa tan seria, tan importante, que está en Madrid, donde un montón de políticos que muchas veces se olvidan de gente como vosotros y como nosotras, deciden cosas tan importantes que condicionan tanto nuestro día a día, como si, por ejemplo, tenéis calefacción en clase por las mañanas y en invierno, o si hay aire acondicionado o unas persianas buenas en las ventanas para que no paséis calor en verano, pues esos señores, afortunadamente, el lunes, escucharon... ¡Gracias! ¡Gracias!